hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en otro vídeo más hablando de isense que es la antigua click sense para explicar un poco qué ha sucedido estos días y bueno para resolver una pequeña duda si salimos perdiendo con el cambio si todo esto que se ha producido es para bien para mal ya que es uno de los pilares isense click sense era uno de los pilares fundamentales entre las páginas ya más de 10 años en línea dando funcionando perfectamente y además en una página donde se podrían generar bastantes ingresos aparte de explicar un poco que los los cambios las últimas noticias que se han producido cosas que se han ido a noticias que han sido surgiendo a través de click sense o isense en este caso para explicar qué ha sucedido que está sucediendo en estos momentos y también para hablar un poquito del futuro que lo que yo pienso que es lo que va a suceder con isense de aquí para adelante bueno pues comentamos un poco lo que es lo que ha sucedido en estos últimos días y es que qué ha pasado pues resulta que a finales y principios finales de julio principios de agosto se anunció una que va a entrar la página en una fase de mantenimiento en la cual se anuncian que van a tener algunas nuevas funciones y qué bueno que se supone que cuando hacen este tipo de mantenimiento es también para optimizar la página para mejorarla para sacarle que para que funcione un poco mejor entonces nosotros nos despertamos en unas horas después viendo que la página había cambiado de nombre había cambiado de dueños para quién pasa a ser el dueño la página una empresa llamada prodigy llc qué bueno que por lo que he podido leer está relacionada con algunas páginas o unas encuestas rotadores de encuestas así que bueno prodigy llc es la la que es actualmente dueña o la que lleva ahora mismo isense qué es lo que ha cambiado pues los cambios bueno vamos a pasar aquí a click sense o isense y va a ser difícil de hacer de empezar a acostumbrarse a este nuevo nombre pues tenemos aquí el primer cambio en el primer cambio es que han cambiado un poco el menú la parte de arriba han añadido la sección de casa para poder cobrar directamente antes teníamos que irnos a nuestro balance y desde allí a dar el botón de cobrar o de retirar en este de aquí la parte de encuestas ha cambiado ahora hay un menú en el que bueno vamos a complete surveys y si aquí aquí aparecerían las encuestas que tuviésemos disponibles si no tenemos como veis nos enruta directamente a pen out labs otra de las cosas otros los cambios es que los rotadores que nos aparecían debajo de las encuestas que teníamos disponibles han desaparecido y la único que la única que queda es esta de aquí en ofertas no ha cambiado nada sigue exactamente igual en tareas lo mismo en afiliados ya que ha cambiado algo aquí ha cambiado las comisiones ahora cobramos entre 10 céntimos y 30 céntimos por cada referido que traemos y activa su cuenta dependerá si el valor que pobramos es mayor o menor del país aquí en este botón tenemos los detalles podemos ver qué es lo que qué países son los que se pueden ganar más dinero invitando a gente además el segundo punto es que si el nuestro referido gana sus primeros cinco dólares nosotros ganamos dos dólares esto excluye en las comisiones y los bonus que haya podido ganar él esa persona si es primero cinco dólares a nosotros nos dan un bonus de dos dólares totalmente gratis y las comisiones por trabajo o tareas encuestas de nuestros referidos es del 20% que se puede incrementar hasta el 30% si nuestro referido es activo cuanto más activo pues más posibilidades de ganar el 30% de lo que genere que más cambios pues en principio se han añadido más formas de pago dependiendo del país en el que seas han incorporado unas u otras dependiendo de las que son están disponibles para cada país nos daríamos aquí casa y en este caso aquí por ejemplo yo en españa tenemos paypal y steam en este caso para cobrar simplemente seleccionaríamos el método que queremos y aquí tenemos pues en mi caso que serían 10 25 y 50 euros en dólares más o menos es al cambio aquí son 13 bueno aquí no serán exactamente 30 60 dependerá pues del valor de intercambio o tasa de intercambio y buenos principales son los principales cambios que se han producido en esta plataforma ahora vamos con las noticias que no tiene se han producido en estos últimos días pues resulta que bueno que el primer cambio o no es que por ejemplo aquí en españa sólo teníamos la opción de steam y han incorporado paypal es decir que ya tenemos la opción de poder retirar una plataforma porque ésta es simplemente una página donde se pueden comprar juegos de forma digital aquí ya se han incorporado con lo cual es buenas noticias están trabajando están incorporando cosas nuevas la segunda y más importante es que en el art y en un en el foro de isense ha dado la cara el nuevo administrador el nuevo dueño con un post en el cual explica un poco bueno que estos cambios que son los nuevos administradores de la plataforma que están trabajando para solucionar todos los errores para resolver pues todas las dudas o tickets que se vayan produciendo se han puesto en contacto con los nuevos se han puesto en contacto con los administradores del foro o con los moderadores del foro en este caso para bueno para organizarse y empezar a dar la información un poco mejor aquí tenéis el artículo bueno el post en el foro aquí viene traducido al español podéis echar un vistazo además de que bueno explican que poco a poco todos están intentando adaptarse al cambio que no es fácil que todo esto que se ha producido en poco tiempo se arregle o se solucione en pocos días esto lleva un tiempo y aquí os dejo también aparte del post aquí pinchando aquí abajo tenéis también es el blog oficial de isense que podéis ver desde aquí se van a ir publicando actualizaciones también se va a comunicar desde aquí los nuevos administradores de esta plataforma donde van a poder publicar las nuevas cambios novedades y noticias que se vayan produciendo alrededor de esta plataforma y para acabar que hacer crisis en se va a mejorar va a empeorar aquí a dar su opinión personal no es algo que yo crea que sea no es algo que yo piense que vaya a suceder sí o sí o sea que vaya a suceder sí o sí siempre es una opinión de lo que yo creo que puede pasar como estáis viendo el cambio se ha producido de forma muy radical sin avisarnos sin apenas ver qué ha sucedido sin apenas entender qué está pasando hemos pasado de una página de un dueño a otra con lo cual esto requiere cambios y requiere tiempo para adaptarse por lo que he visto se han ido haciendo mejoras ahora mismo pues yo poco a poco al principio la gente no se recibe muchas encuestas no recibía prácticamente encuestas siempre descalificaban yo por estos estos días ya recibido por ejemplo en el día de hoy ha recibido un par de encuestas no he recibido más pero podría completar un par de ellas así que poco a poco yo creo que vamos viendo un poco de evolución en el asunto en la página y creo que están trabajando para mejorarla entonces yo daría un margen margen de mes dos meses más o menos ver cómo va evolucionando la cosa y si nosotros vemos que esto tira para adelante vas a seguir confiando yo en principio no retiro la mano de esta plataforma sigo en ella trabajando como lo he hecho hasta ahora y yo creo que es una plataforma que le queremos dar una oportunidad porque era una de las mejores y tú y puede ser si siendo una de las mejores o todavía aún mejor de lo que era así que lo está aquí hasta aquí el vídeo de hoy pero que os haya servido para conocer un poco qué está sucediendo alrededor del 6 en se hoy sense actualmente novedades que se ha producido noticias y poner un poco de opinión sobre esta plataforma si os ha gustado el vídeo dejar un like si os gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos viendo a quien llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós